Vimos con más información, vamos hasta la señal de Araceli, que se suma también a Tarde Noticias. Ara, ¿cómo estás? Bueno, Solange, estamos viendo lo que es la entrada principal de la Escuela Básica San Baltasar y vamos a mostrar un poquito el trabajo práctico que realizaron los alumnos hoy a modo de protesta o de solicitar un poquito de agua, porque desde hace tres semanas que están sin agua. Es más, acarrean los docentes y los padres de familia en bidones el agua para poder traer aquí y que los chiquitos se puedan lavar las manos, la cara, tirar un poco en los inodoros y con este calor insoportable. Nosotros ya estuvimos recorriendo parte de la infraestructura de esta institución que es muy importante porque está ubicada entre el límite de la ciudad de Fernando de la Mora y San Lorenzo, la Escuela Baltasar. Más de 140 alumnitos que tienen de turno mañana y tarde, todos los que serían alumnitos de nivel inicial. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a mostrar primeramente una de las canillas. Rolando, Solange, ¿se me acompaña también? Sí, sí, sí. Acá está. A ver, no hay agua, nada. Nandívera, nada de nada. Pero eso no la escuela toda la zona, Ara. Solamente la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela creció en 1998 de la Capilla de San Baltasar. Entonces utilizaban un poquito el servicio del agua, extendieron eso para utilizar en las primeras aulas. Sin embargo, la capilla empezó a hacer reparaciones en los caños que perdían y ahí ellos empezaron a quedarse sin agua. Entonces se movilizaron para poder obtener y encontraron trabas en la SAP. Dicen que hay mucha burocracia de por medio y por eso no están llegando a conectar y ya va a ser un mes. Mira un poco cómo juntan aquí en el balde de lo que gotea del aire acondicionado. Pero no creo que este es para consumo. Este es otro de los métodos. No. Para limpieza. Para tirar en los inodoros, por ejemplo, le serviría para la limpieza. Pero yo creo que nada de esto nos sirve para consumo. No, sin duda. Bueno, nosotros hace ya media horita que estamos acá recorriendo, conversando con la directora y en estos momentos, desde que se visualizó nuestra presencia, compañeros, ha llegado el milagro de San Baltasar justamente. Vamos a salir hasta la calle y vamos a mostrar un poquito el trabajo o las preparaciones que se están realizando. Aquí se encuentra, también vamos a encontrarnos con la directora, Ujiguay. Ahora. Hasta que llegaron, después de casi un mes. Sí. Con el calor que hace insoportable. Imagínense el calor insoportable que hace ahora los chiquitos que juegan. Y Sara Kiko, la mitad, ¡uh! Obvio. Hijo a seo y coseo, quiere correr, sudan, tienen mucho calor. Acá viene la directora de esta institución, la profesora Liliana Aguilera. Bueno, profe, se hizo un milagro en San Baltasar, ¿dijeron? Así mismo, somos bendecidos siempre en San Baltasar. Ya vinieron la gente de la SAP y están estudiando dónde van a romper para poder conectarnos el agua que tanto necesitamos en este momento. Vení un poquitito acá, profe, ¿dónde harían la instalación? Acá, a mi ladito, si es que podés, para que podamos mostrar, ¿dónde mismo? Acá, en esta pared, para que ingrese por ahí el caño y ahí ya tenemos en toda la escuela agua. Bueno, yo le estaba comentando a mis compañeros y a los televidentes un poquito la historia, ¿verdad? Que ustedes estaban utilizando agua de la capilla, pero ahora se quieren independizar en ese servicio. Sí mismo, nosotros necesitamos independizarnos porque tenemos ya distintos terrenos. Nosotros ya tenemos nuestra instalación de Ande aparte, ¿verdad? Y ahora también necesitamos nuestra instalación de agua. No podemos depender toda la vida de la capilla. Que yo entiendo también, ¿verdad?, la posición de ellos en que realmente hace 25 años aproximadamente que venimos compartiendo. Y ellos solo utilizan sábado, nosotros utilizamos de lunes a viernes. Es también nuestra responsabilidad poder independizarnos y tener nuestra propia agua. Profesor, ¿y con qué trabas se encontraron cuando comenzaron a hacer todos los papeleos para tener agua? Y que no venían a conectarnos porque ya estaba pagado la conexión, ya teníamos el permiso de la municipalidad para romper el asfalto, ya teníamos la famosa caja que no teníamos primeramente y no venían. Simplemente nos decían que ya había orden de trabajo y que estábamos en la lista de prioridades, pero no venían. Ahora sí ya están acá. Mostramos al principio los cartelitos de los alumnos, ¿cómo ellos se sentían con este calor? ¿Cómo aguantaban? ¿Qué le decía a ustedes? Y ellos lo único que quieren es agua, ¿verdad?, para lavarse las manos. Hace calor, se tenían que lavar las manos, la cara. Ustedes vieron que tenemos esos lavamanos de contingencia, ¿verdad?, que hay que llenar, son bidones, hay que ir llenando todas las veces. No pueden lavarse a gusto, irse al baño también es reducir un poco la ida al baño porque tenemos que estar cuidando el tema del agua porque hay que volver a recargar. Hoy que hizo tanto calor como cuatro veces tuvimos que ir a traer con la profe los bidones grandes de agua. ¿Dónde traían de acá los vecinos de sus casas? Nosotros con la secretaria de nuestra casa y algunos padres nos enviaban los bidoncitos pequeños de cinco litros de sus casas. Pero eso es más para la limpieza, ¿verdad?, para tomar, tienen que traer los chicos, ¿verdad? No, para tomar ellos traen en sus termitos y compramos agua mineral, ¿verdad? Bueno, encima que son pequeñitos, nivel inicial, ¿verdad, profe, de acá en la escuela? Nivel inicial hasta el sexto grado. ¿Cuántos alumnos estamos hablando? 134 alumnos. Bueno, aguantaron, sí que, profe, igual, ¿por qué tus hijos hay? ¿Ustedes también? Sí, sí, gracias a Dios teníamos todo un plan de contingencia en caso de alguna necesidad. Ya teníamos todo elaborado con el equipo de gestión de riesgo, pero ya no se podía estirar más esta situación. Ya hipuscuma, como se dice, ya era largo y ahora con estos calores extremos es una cosa de loco y tener que abandonar la escuela, la directora o la secretaria para ir a traer agua a su casa, teniendo la red enfrente. Acá enfrente nomás está la red. ¿Cuánto le dijeron que tardaría el trabajo para que puedan tener agua? No, no me dijeron ahora. ¿Media tarde? Me imagino, no sé hasta qué hora van a estar, pero ya por lo menos, gracias a Dios, ya tenemos la esperanza porque ya están acá. Mi miedo era de que no llegaran nunca. Ese era mi miedo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, después de que hubo un grito a la prensa, aquí están. Porque si era por nuestro llamado nomás, pidiendo socorro, medio que no íbamos a tener soluciones. ¿Muchas veces llamaron? Muchísimas veces de la semana pasada que estábamos llamando y todas las veces que yo llamaba me decían que ya estaba la orden de trabajo y que estábamos en lista de prioridad. Pero por lo visto que no éramos tanta prioridad. Bueno, hoy, lunes 16 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, están iniciando los primeros trabajos aquí por parte de los funcionarios de la SAT, para que más de 140 alumnitos tengan agua, compañeros. Bueno, qué buena noticia, Araceli, después de tanto tiempo van a tener, con este calor, no hay derecho, principalmente niños y escolares que estén sin el líquido tan vital para este tipo de... Para todo tiempo, el agua es necesario todo el tiempo. Estas condiciones hacen solamente que sean mucho más urgentes, así que, bueno, finalmente podemos decir final feliz. Y ahora, esperemos que la próxima vez no tenga que registrarse la intervención de la prensa para que la gente de la SAT responda a las llamadas insistentes de las instituciones educativas. Gracias, Araceli. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego.